¡Suscríbete al canal! ¡Quítate el sombrero también, tonto! ¡No me dejes sola! Oh, ok. Como tú digas, amor. ¡A la verga! Me veo bien así, ¿eh? Siempre te ves bien, Lucy. Ya lo sabes. Sí, ya lo sé. Simplemente te estaba preguntando de nuevo, hijo de puta. ¡Ah! ¿Ya qué? ¡Ay! ¡Jódete, N! ¡Siempre te pones así cuando te doy unos besotes, idiota! Jeje. Por favor, dame más besitos, Susy. ¡Pinche cochino! ¡Suscríbete al canal!